armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno esto es una invitación para los seguidores del canal voy a estar exponiendo conjuntamente con al utara de la cual tengo el honor de ser miembro de la comisión directiva el viernes 26 de este mes en el centro cultural tótem a las 19 horas el mismo queda ubicado en avenida de los incas 4018 reitero centro cultural tótem avenida de los incas 4018 voy a estar exponiendo allí sobre actualidad y novedades con respecto al mundo de las armas los que quieran venir están todos invitados sería un gusto poder verlos que conversemos personalmente y hay micrófono abierto para todos aquellos que quieran participar y aportar algo así que reitero en el marco de de al utara vamos a estar exponiendo sobre las novedades que hacen al legítimo usuario están todos invitados